En el marco de la vacunación contra la polio, sarampión, papera y rubeola, la misma que tiene como fecha de cierre el 30 de junio, la microred Guaral informa que hasta el último reporte del 18 de junio ya alcanzaron casi el 100%. Sí, bueno, a nivel de la microred Guaral que corresponde a los 11 establecimientos, hasta la semana del 18 de junio tenemos un 94% en lo que es la vacuna para poliomelitis y un 83.9% en lo que es la vacuna de la sarampión, rubeola y papera. Bueno, ha empezado generalmente a partir del mes de abril y estamos terminando ya en el mes de junio con la colocación de la segunda dosis de la polio, que son dos dosis de refuerzo. ¿Han tenido reacciones adversas también dentro de esta campaña? Bueno, de más de los 2.000 niños que hemos vacunado con microred, no hemos tenido ni un caso de reacción severa o leve debido a la vacunación. Bueno, ya estamos en la última etapa de la vacunación, que es la administración de la segunda dosis de la polio. Luego viene una etapa posterior que viene a ser ya el monitoreo de coberturas, que vamos a ir a los establecimientos a hacer monitoreo cruzado. Se hace como una especie de censo, al azar, casa por casa, para verificar que los niños de la población menor de 5 años estén vacunados. Porque cada año se queda cierta cantidad de niños sin vacunar. Tenemos una diserción de vacunación, tanto en Guaral como también a nivel nacional. La licenciada Sugei Pascual refiere que son 11 puestos de salud pertenecientes a su jurisdicción, los que ya están en avance progresivo, pues los números por alcanzar en cada uno de ellos no era muy alto. Y en otros casos, incluso ya pasaron su meta. Por ello, los padres deben y están en la obligación de acercarse con sus menores hijos para recibir esta vacunación. Justamente estamos animando a la población a que puedan acercarse a colocarse la segunda dosis de la vacuna de polio, porque tenemos bastante niños, todavía faltan con su segunda dosis para garantizar que estén protegidos. ¿Que se acerquen aquí o pueden ir a cualquier otro sitio? Sí, de preferencia que se acerquen al establecimiento que se vacunó en origen, porque esto es un seguimiento también nominal. Tenemos un seguimiento con nombres de niños y apellidos de niños que tenemos que garantizar su vacunación. ¿Es para evitar problemas mejor para que sigan? Claro, porque de repente van a este establecimiento y no figuran que se le colocó la primera dosis y le pueden volver a revacunar. Entonces, preferencia que se vacunen en el mismo establecimiento de iniciar su primera dosis de vacuna de polio. ¡Gracias!